Delincuentes robaron diversas especies desde las oficinas del Sindicato de la Construcción Citracón que comparten con el Comité de Cesantes en calle Bilbao 850 en Osorno. El presidente de Citracón y vocero del Comité de Cesantes, Carlos Silva, señaló que los individuos ingresaron el día domingo sustrayendo un plasma de 32 pulgadas, tomando los resguardos correspondientes. Sin embargo, la mañana de este martes se percataron que delincuentes nuevamente ingresaron a las oficinas robando un monitor de computador de pantalla plana, la CPU de este, un minicomponente más dos parlantes, un calentador eléctrico y una impresora multifuncional. El día domingo yo vine para acá para las 6 de la tarde, alrededor de las 7 de la tarde, y me encontré con la sorpresa de que la puerta estaba abierta, se había llevado un plasma de 32 pulgadas que teníamos en la oficina, y bueno, ahí aseguramos la puerta y nos fuimos tranquilos, y hoy día en la mañana cuando llega una dirigente se encuentra que se habían llevado todo el resto que quedaba, tuvieron dos computadores, una impresora, un minicomponente, un calentador eléctrico, o sea, nos dejaron prácticamente en la calle, y que hoy día no tenemos nada para poder trabajar. Carlos Silva indicó que existe desazón en las personas pertenecientes al Comité de Sesantes de Osorno, ya que incluso se perdió importante información y material valioso para la organización. Estamos todos muy impactados, estamos todos, no sé, bastante emocionados, porque la verdad las cosas de estas situaciones, como te digo, es lamentable, no sé en qué mente cae de entrar a robar una oficina de esta naturaleza, o sea, aquí no se maneja nada más que lo mínimo que podemos tener, y todo lo que habíamos conseguido, lo habíamos conseguido con mucho esfuerzo, teníamos una oficina bien equipadita para poder trabajar, y hoy día nos hemos quedado sin nada. Esperamos, sí, de que la justicia pueda actuar en este caso, la policía, y pueda, ojalá, recuperar alguna de las especies que se nos perdieron. Al lugar concurrió personal de la Policía de Investigaciones, quienes se encuentran recabando los antecedentes para dar con el paradero de los antisociales.